Mujer tan bella, yo con una botella me de enredar fácil, caí en las garras de ella Me dijeron que andabas un poco triste, que te pusiste a beber y con un man por ahí te fuiste Ay baby, me dañaste el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Ay baby, me dañaste el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor